La Iguana.tv Creo que quienes están detrás de él, quienes le pagan el sueldo al presidente de Guyana, al ExxonMobil, y el Comando Sur lo están enloqueciendo, y allá usted que se deja enloquecer, presidente de Guyana, nosotros acá, serenos, equilibrados, firmes y preparándonos para el gran referéndum consultivo. Porque está retando al pueblo de Venezuela, y el pueblo de Venezuela tiene una forma de responder. Tenemos una forma clara de responder a las provocaciones del Comando Sur, de la ExxonMobil, y de los políticos a sueldo de Guyana, y de las pretensiones guerreristas de Guyana, y nuestra respuesta va a ser el 3 de diciembre, saliendo a votar masivamente nuestro pueblo por el exequivo.